PUSH PULL, el PUSH PULL es la versión de dedos del open close, eso quiere decir PUSH PULL, PUSH PULL lo que estamos haciendo es empujar con el dedo gordo y cerrar la mano, empujar con el dedo gordo y cerrar la mano se está haciendo este movimiento de forma continua y le sumamos los otros dedos antes de que me digas que la cámara está que quema y demás por la luz etcétera te comento que si es a propósito para que sepa ver con lujo de detalle lo que hacen los dedos así que se practican PUSH PULL, pero en vez de hacer un ángulo bien chiquitito lo hacen lo más exagerado posible espero les haya servido, nos vemos en el siguiente video